¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ana de Ramos, en el Centro Histórico de Quito. Esto lo hizo con el afán de ahorrar el poco dinero que tenía en el banco y de culminar con su tesis de sociología. En estas circunstancias, y a través de una vieja máquina de escribir marca Underwood, es que Jacobo Wallace, un anciano extranjero cuya procedencia nunca llegó a clarificarse, entró en su vida. Nora hubiera querido llamarle a este capítulo, Jacob o el misterio. Nosotros hemos decidido llamarlo Nora o la solidaridad. Señoras y señores, bienvenidos. Buenas noches, señorita Nora. Le traía el recibo del pago del mes. ¿Qué le pasa? ¿Recibió malas noticias? No, se me acaba de dañar la máquina de escribir. Yo estoy atrasadísima. Ya tenía que haber terminado la primera parte de mi tesis. Pídale, pues, al vecino nuevo que le arregle la maquinita. ¿Ese es precisamente el negocio del señor? ¿De verdad? Ajá. Pero a esta hora, probablemente ya estará durmiendo. Hace quince días que está en el cuarto, y le oigo todas las madrugadas haciendo ruido como rata. Quiero estar dormido a esta hora. Disculpe la molestia. La casera me dijo que usted arregla máquinas de escribir. La mía se le saltó un resorte. No funciona. Tráigamela para acá. Gracias. Ya regreso. Se ha sortado los resortes. Usted es la persona que vive en el cuarto de al lado, ¿cierto? Así es. ¿Puedo? Sí, 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 esto es el poca ahí. ¿Por dónde puedo? Yo se la reglo inmediatamente. Bueno, ahora sí que amaneció contenta, ¿no? Le arreglaron la maquinita. Sí, doña Ana, muchas gracias. Le conoció al Grigón. Es extraño, ¿no? ¿Sabe qué? Al llegar me dijo que no tenía a nadie. Y luego tiene una visita a las tres de la madrugada. ¿No sería algún cliente? No, pero le oí hablar cuando el señor Jacob le abrió la puerta. Disculpe, doña Ana, pero se me hace tarde. Bueno, bueno, que le vaya a mí. Ay, a mí no me puede ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te vas? ¡Vamos! 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 ¿Nuevamente es de sorte, ah? No. Creo que ahora es algo así como una palanquita. ¿Lee usted el alfabeto sílico? Es muy antiguo, ¿verdad? ¿De qué trata? Trata de una organización mundial secreta, tan antigua como la humanidad. Es una organización muy oscura y muy peligrosa. ¿Le gustan las novelas fantásticas? Esa no es una novela fantástica. ¿Cuántos años lleva aquí usted, señor...? Jacob. Jacob Wallace. ¿Dónde está usted, señor Jacob? ¿Dónde está? 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 Toda una vida dedicada a componer máquinas Underwood. Y tan sucia como es mis manos. Por eso necesita una reparación profunda. ¿Por qué no utiliza esta máquina? Es vieja, sí. Pero está en buen estado y trabaja muy bien. Hasta que yo componga la suya. Gracias. Quería pedirle un favor. Que no repita lo que he escuchado de esos libros, ¿ah? Son tonterías de un viejo lector de novelas fantásticas. Está bien. Pasaron varios meses. Siempre que Jacob Wallace reparaba la máquina de Nora, se negaba a que ella le pagara. No, pues, como una vecina, decía. Y la muchacha, para recompensarlo, le traía dulces y se pasaba todas las tardes conversando con él mientras reparaba otras máquinas. El viejo había logrado hacer una pequeña clientela entre los estudiantes de la vecindad. La tesis de Nora avanzaba. Todo parecía seguir su curso normal. Sin embargo, el misterio que rodeaba la vida de Jacob Wallace crecía. La tesis de Nora Señor Jacob, señor Jacob, ¿está usted bien? Disculpe la molestia. ¿Puedo rever ya al señor que llegó anoche con las venas cortadas? ¿Se siente mejor? ¿Se siente mejor? Gracias, hija, hija, por venir a visitarme. Gracias. ¿Por qué lo hizo, señor Jacob? ¿Tú crees que yo intenté suicidarme? No. No fue así. Entonces, ¿me está usted diciendo que no lo hizo? Que lo hizo otra persona. ¿Y por qué no hace la denuncia? No creo que nadie pueda ayudarme. Nadie puede ayudarme. Nadie puede ayudarme. ¿Cómo así tomando, señor Jacob? Nunca antes lo había visto vivir alcohol. La pena que a veces se desborda 40 años andando por este mundo, de un lado para el otro, sin una mujer, sin un hijo que me acompañe. ¿Y qué pasó con su familia? Allá quedó. La guerra es como una bestia, señorita Nora. Como un dragón que arrasa con todo, con la tranquilidad, con el amor, con todo lo mejor que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? 40 años por estas tierras, yendo de un lugar para el otro, solo. ¿Por qué vino usted a Ecuador? Me acusaron de estar involucrado en el asesinato de un rey europeo. Y me convertí en un perseguido. Desde ahí, desde hace 40 años que estoy por estas tierras, pensando que este era el mejor escondite. El mejor escondite fue lo que estaba equivocado. Ellos están en todas partes. Señor Jacob, ¿recuerda usted que me contó el otro día sobre una organización mundial que manejaba en secreto los hilos del mundo? El otro día, leyendo en la revista, encontré un artículo. Decía que posiblemente todo era una leyenda. ¡No! ¡No es una leyenda! Eso es precisamente lo que nos quieren hacer creer ellos. Yo lo sé, se lo dirijo yo, señorita Nora. En agosto de 1934, el gobierno de Adolfo Hitler tomó contacto con ellos. Se los he encontrado en el Tíbet, pero no eran los lamas. No. Ellos no tienen una religión. Ellos son una organización hecha para el mal. ¿Me entiendes, señorita Nora? Es una organización hecha para el mal. Desde ahí estoy huyendo. Hace 40 años. Esa es la verdad y nadie lo sabe. Ahí están las pruebas. No. Me quieren matar. Me quieren matar. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Se trataba más bien de un idioma antiguo y poco conocido, tal vez sánscrito. La Biblia Jacob Wallace no murió, pero quedó ciego del golpe en la cabeza. Señor Jacob, le traje un poco de sopa. Venga a tomársela, antes de que se le enfríe. Mañana voy a dar mi ropa sucia a la lavandera. ¿Quién quiere que vea qué piezas tiene usted para darle? Mi dinero se acaba, mi dinero se acaba, hija. Mira, yo abrí mi boca, mira, yo abrí mi boca demasiado. Si necesita algo, si necesita algo, solamente llámeme. Buenos días. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver una casita que riendan en las afueras de Quito y como la profesora que tutorea mi tesis vive por allá. Mira, me voy a quedar con ella estos tres días, pero le dejo dinero a doña Ana para que ella le dé de comer. Usted no se preocupe por nada, yo no lo voy a abandonar. Mi esposo ha estado trabajando allá este tiempo y ha podido reunir alguna platita. Ya hemos de ver cómo solucionar para que usted no se quede desamparado. Usted ha sido mi mayor suerte, Nora. Puede estar segura que estoy muy satisfecho. Un hombre solo, pobre, uranio y extranjero. No podía esperar mucho de la vida a estas acturas. Pero, desde que usted apareció, ha sido como un ángel para mí. La mejor amiga que yo nunca pude soñar. Cuídese mucho, señor Jacob. Nos vemos en tres días. Ay, señorita Nora, ¿cómo hubiera querido que usted me dejara algún teléfono estos días? En la casa de mi profesora no hay teléfono. ¿Pasó algo, doña Ana? El señor Jacob. Pobrecito el señor. Le hemos encontrado muertito al pobre con un disparo en la cabeza. Y yo que tengo tan buen oído y un sueño tan ligero. No he escuchado nada. Imagínese, he tenido que declarar de nuevo en la policía. Yo no he sabido que el señor Jacob guardara una pistola. ¿Y las cosas del señor Jacob? Nada que pudiera valer. Pero eso sí, me he quedado con la máquina de escribir que era suya para venderla. Pues, ¿no ve que me debía un mes de arriendo? ¿Y el cofre? ¿El cofre que tenía él? Ah, sí. Yo lo tengo. Pero no sé si podré venderle. ¿Y los papeles que habían adentro? No sé, yo no tengo llave para abrirle. ¿Usted lo quiere? Sí, se lo compro. No, que voy a venderle. Vamos a mi cuarto y se lo regalo. No, que voy a venderle. ¿Fue un suicidio lo que llevó hacia su último viaje al señor Wallace? ¿Fue un asesinato? Nunca lo sabremos. Jacob Wallace era un hombre perseguido. ¿Y qué eran aquellos documentos extraños que Nora encontró en el fondo del cofre y que después desaparecieron? Tal vez nunca tengamos una respuesta verdadera. O quizá la respuesta haya tenido sentido en la cabeza agobiada de Jacob. Lo cierto es que este anciano, fuese de donde fuera, nunca estuvo solo en los últimos meses de su vida, ni le faltó el calor y el cariño que necesitamos. La solidaridad jugó un papel preponderante. Nora nunca exigió nada a cambio. Lo único importante para ella era ayudar a aquel hombre. Y tal vez ahí precisamente encontró su recompensa al cumplir su papel humano. Señoras y señores, muchas gracias.